Alerta América. Gracias a las presiones ejercidas por parte de los republicanos, el FBI da marcha atrás y entrega al Congreso el documento sobre la presunta trama de soborno de Biden. Amigos, por fin, la agencia accedió a que la Comisión de Supervisión analice el formulario horas antes de que la Cámara de Representantes acusara formalmente a su director de desacato. Con todo preparado para que la Cámara de Representantes acusara formalmente de desacato al director del FBI, Christopher Wren, la oficina dio marcha atrás y anunció que permitirá a la Comisión de Supervisión examinar el documento que presuntamente implica a Joe Biden en una trama de soborno en su época de vicepresidente. En este nuevo clima de cooperación, el Buró entregará exclusivamente para su revisión al presidente del comité, James Comer y al miembro de rango Jimmy Ruskin dos documentos adicionales a los que se hace referencia en el FD-1023. Un paso importante para hacer que el FBI rinda cuentas. Fue precisamente Comer quien informó del acuerdo mediante un comunicado. El presidente de la comisión resaltó que la negativa del FBI durante semanas a colaborar con la investigación de la Cámara Baja provocó que los ciudadanos perdieran la confianza en la capacidad del FBI para hacer cumplir la ley con imparcialidad y exigen respuestas, transparencia y responsabilidad. Algo que el legislador republicano confía en encontrar en el análisis de los documentos requeridos. Después de semanas de negarse incluso a admitir que el registro FD-1023 existe, el AFIA ha cedido y ahora permite a todos los miembros del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas revisar este registro no clasificado que recuerda las conversaciones de una fuente humana confidencial con un ciudadano extranjero que afirmó haber sobornado al entonces vicepresidente Joe Biden. Los estadounidenses han perdido la confianza en la capacidad del AFIA para hacer cumplir la ley con imparcialidad y exigen respuestas, transparencia y rendición de cuentas. Permitir que todos los miembros del Comité de Supervisión revisen este expediente es un paso importante para llevar a cabo la supervisión del AFIA y hacer que rinda cuentas ante el pueblo estadounidense. La investigación sobre la presunta trama de Biden sigue abierta. Comer insistió en la importancia del formulario porque las acusaciones contenidas en este expediente no están cerradas como la Casa Blanca y los demócratas quieren hacer creer al pueblo estadounidense. El exfiscal general Barr confirmó que esta información fue enviada al fiscal de Estados Unidos en Delaware para una mayor investigación y el AFIA ha confirmado que se está utilizando en una investigación en curso. También sabemos que la fuente humana confidencial que proporcionó esta información es altamente creíble y de confianza, ha trabajado con el AFIA durante más de una década, y se le ha pagado seis cifras. El representante republicano destacó la confluencia entre las investigaciones de la comisión y las acusaciones contenidas en este expediente sobre las tramas de tráfico de influencias de la familia Biden. El Comité de Supervisión continuará investigando los hechos y garantizando la rendición de cuentas al pueblo estadounidense. Y tú dime qué opinas. Muchas gracias por apoyarnos con un tumanita arriba, ya que así nos pueden ver más personas y YouTube nos recomienda más. Un abrazo a todos y Dios los bendiga siempre.